Termina recién el séptimo sorteo de postulantes a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda. La verdad que solo palabras de agradecimiento para el Instituto de Asistencia Social. Un sorteo tranquilo, prolijo, realmente es una satisfacción para nosotros dejar en manos de ellos, como nos pide el Gobernador de la provincia, dentro del marco de la transparencia, de que sea un sorteo público, con toda la tecnología, la televisación pública, digamos, con la que ellos cuentan. Así que realmente una satisfacción a medida que van saliendo los grupos y van publicando las actas, digamos, que van certificando los escribanos. Y como todos ustedes saben, posterior a esto, viene el trabajo sobre los 400 preadjudicatarios. Ese es un trabajo que vamos a realizar con el equipo social del Instituto Provincial de la Vivienda. Vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, con todos los trabajadores sociales. Consiste en la visita y la constatación de los datos fehacientes de esos 400 grupos familiares, recordando y entendiendo que tenemos un padrón del 2013 actualizado hasta la fecha, así que tenemos que constatar toda la veracidad de esos grupos familiares que ya no hayan recibido una solución en estos años, digamos, o que se hayan desmembrado los grupos familiares, hacer el cruzamiento con el registro de propiedad, con el registro de los módulos, etc. Esa es una tarea que tenemos previo a pasar a un próximo sorteo de ubicaciones. Un trabajo realmente muy importante que a lo largo de todos estos años permitió también que toda duda o consulta pueda ser evacuada para no solamente el postulante, sino también la opinión pública y que es también un acto de gobierno más del gobernador Infran que cristaliza el sueño en este caso de 400 familias de poder resolver su problema habitacional en el complejo La Nueva Formosa. Así que bueno, muy contentos, cerrar un año de esta manera. Creo que pocos gobiernos de la Argentina pueden hoy en medio de una pandemia concretar tantos anhelos, tantos sueños y tantas obras para el pueblo de Formosa. Bueno, el primero es que se salió preadjudicado en tanto la página oficial del IAS como la página oficial del IPB, están subidos los resultados por grupo. Esto a lo largo del sorteo terminaba acá grupo, el cupo asignado y se subían los resultados. Respecto a lo que es el sorteo en sí, se transmitió en vivo a través también de la página oficial del IAS por el medio de YouTube. Así que lo podrán buscar ahí el sorteo, habrá quedado grabado esto. Pero bueno, ante cualquier duda o consulta también todo postulante tiene el derecho a requerir información ante el Instituto Provincial de la Vivienda. Tendrá su trámite administrativo, pero la información es pública, está disponible. Se hizo público el sorteo, se siguió por la red de medios sin ningún problema. Así que bueno, esto es lo importante de tener esta decisión del gobernador de hacerlo de esta manera, de cara al pueblo y resolviendo todo tipo de dudas. Gracias. 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 Gracias.